Bienvenidos a la asignatura finanzas corporativas impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Mi nombre es Ramos López Nash Vivianet con número de cuenta 41 80 74 68 6 y este es el reto número 20 titulado elaboró un vídeo. Actualmente curso la licenciatura en administración orgullosamente en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Campo 4. El día de hoy les compartiré acerca del entorno a las finanzas corporativas. Para iniciar las finanzas son el arte y la ciencia de la administración del dinero por lo que la administración financiera es una disciplina que nos ayuda a planear, producir, control, y dirigir nuestra y la vida económica de una empresa. El objetivo de las finanzas corporativas consiste en maximizar los beneficios para los socios o accionistas y en el desarrollo de proyectos de inversión con el fin de buscar la maximización de la utilidad de nuestros ingresos y de lograr un crecimiento y un mayor bienestar. Algunas funciones de las finanzas corporativas son el análisis de oportunidades financieras. Se debe estar atentos a lo que el mercado financiero ofrece en esta materia, buscando el menor riesgo con la mayor utilidad. Inversiones y activos. Cada inversión debe significar crecimiento en las finanzas de las empresas. Se deben analizar en función de su productividad financiera. Entonces, las finanzas corporativas son aquellas que están relacionadas con el análisis y estudio de las variables empresariales para la toma de decisiones. Cuando piensas en la palabra empresa, ¿qué te imaginas? ¿Seguro algo material como un establecimiento? ¿Podrías considerar una empresa como la realización de una actividad para cumplir con un propósito determinado? Para responder estas preguntas, a continuación citaré el significado de empresa. Actividad económica organizada para producir bienes o prestar servicios destinados al mercado. Este significado fue dado por la Real Academia Española. Me gustaría destacar que las empresas y organizaciones generalmente se emplean como sinónimos para referirse a temas iguales. Sin embargo, tienen algunas diferencias. Por ejemplo, la estructuración es distinta. Por un lado, las empresas son aquellas que obtienen ingresos económicos de las ventas. Y las organizaciones son un conjunto de individuos que persiguen objetivos sociales, por lo que no necesariamente buscan la obtención de dinero. Un ejemplo de empresa es Apple y uno de organización es las organizaciones. Por ejemplo, es la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU. La empresa es reconocida en el sistema jurídico mexicano en diversas leyes, como lo son el Código de Comercio, en su artículo 75, hace alusión a los actos de comercio generados por empresas. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 16, define a la empresa como la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere este artículo, ya sea directamente a través de fideicomiso o por conducto de terceros. Por establecimiento se encuentran las industriales, comerciales, agrícolas, ganaderas, entre otras. Se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades empresariales. En conclusión, la empresa es un conjunto de recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos, que utiliza diversas herramientas dirigidas a cumplir un propósito para la satisfacción de las necesidades de la sociedad y particularmente de sus clientes. Características de la empresa En las características de la empresa podemos considerar las siguientes Complejidad Dependiendo del tamaño de la empresa serán los niveles, la coordinación e integración Anónimo Se realizan las funciones y actividades sin considerar quien las realiza Rutina estandarizada Procedimientos y canales de comunicación establecidos que existen de manera rutinaria en una empresa Especialización de funciones Tendencia hacia la especialización de funciones Tamaño Depende del número de empleados También se pueden considerar como características Enfoque en el cliente El objetivo principal es satisfacer las necesidades de sus consumidores Mejoras en los colaboradores Toda empresa debería saber que la principal diferencia con la competencia está en su capital humano Aportar valor a los proveedores Las mejores compañías del mundo impulsan a sus proveedores Nunca dejan de pagar ni piden plazos poco realistas Estas empresas saben que para que el modelo funcione Todos los que forman parte de la cadena deben fortalecerse y crecer Utilización adecuada de los recursos y protección del medio ambiente Las empresas exitosas utilizan de manera eficiente la energía y los recursos que tienen Procurando el menor impacto posible en el ecosistema natural Control de procesos Las mejores empresas saben que es clave reducir costos y aumentar la productividad Para ser más competitivos y ofrecer precios justos en el mercado Sin perder la calidad Por eso se tienen indicadores y métodos en los procesos Innovación Sin importar el giro o la industria Las empresas más exitosas son las que buscan Formas de mejorar y soluciones creativas a sus problemas Y por último Un buen flujo del efectivo Clasificación de las empresas ¿Para qué se clasifican? Las empresas efectúan una serie de actividades Que varían de acuerdo con el tipo de negocio que se desarrolla Y al volumen de operaciones que se realizan Podemos clasificarlas en tres apartados El primero es de acuerdo a su actividad o giro Estas se pueden clasificar en empresas industriales Son aquellas empresas cuya actividad primordial es la producción de bienes Mediante la transformación y o extracción de materias primas Y las cuales a su vez se dividen en empresas extractivas Se dedican a la explotación de recursos naturales Ya sea renovables o no renovables Entendiéndose por recursos naturales Todas las cosas de la naturaleza que son indispensables para la subsistencia del hombre Empresas manufactureras Su actividad principal es transformar las materias primas en productos terminados Y pueden ser de dos formas Las primeras son empresas que producen bienes de consumo final Y las segundas son empresas que producen bienes de producción Y que luego se transforman en un producto terminado Empresas comerciales Son aquellas que son intermediarias entre productor y consumidor Su función primordial es la compra y venta de productos terminados Estas se dividen en Empresas mayoristas Estas efectúan ventas en gran escala a otras empresas llamadas minoristas Quienes a su vez distribuyen el producto directamente al consumidor Empresas minoristas o detallistas Son las que venden productos al menudeo o en pequeñas cantidades al consumidor Y por último, las empresas de servicio Son aquellas que brindan un servicio a la comunidad Y pueden tener o no fines lucrativos En el segundo apartado, son de acuerdo a su origen de capital Estas se clasifican en Empresas públicas En este tipo de empresas, el capital pertenece al Estado Y generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social Empresas privadas En este tipo de empresas, el capital es propiedad de inversionistas privados Y la finalidad es eminentemente lucrativa Y el último apartado es De acuerdo a la magnitud de la empresa, se utilizan diversos criterios para su clasificación Estas se dividen en Grandes, medianas o pequeñas Y algunos de los criterios son Criterio financiero El tamaño de la empresa se determina con base en el monto de su capital Criterio del personal ocupado Una empresa pequeña es aquella en la que elaboran menos de 250 colaboradores Una mediana es aquella que tiene entre 250 y 1,000 colaboradores Y una grande es aquella que se compone de más de 1,000 colaboradores Criterio de producción Se clasifican por el grado de maquinización y o sistematización que existe en los procesos de producción Criterios de ventas Se determina el tamaño de la empresa en relación con el mercado que la empresa abastece Y con el momento en el que están sus ventas La empresa y sus áreas integrales Según Gibson, las organizaciones se componen de áreas integrales Las cuales son todos los departamentos en que se divide una empresa para que pueda trabajar de forma eficiente Es decir, las áreas integrales o funcionales son aquellas que permiten el adecuado funcionamiento de la empresa Trabajar de manera conjunta les ayuda a alcanzar los objetivos establecidos por la dirección general de la empresa La importancia de las áreas integrales La importancia de las áreas integrales consiste en Facilitar el logro de los objetivos y metas propuestas Organizar el trabajo productivo o comercial de la empresa Permitir un trabajo articulado en un gran equipo y de manera sincronizada Asegurar una gestión rápida, eficiente y de calidad Permitir la incorporación de personal altamente capacitado en diversas áreas Es por ello que la empresa debe estar fragmentada en áreas funcionales Bien integradas a la actividad empresarial Las áreas integrales son La área directiva Esta está representada por el mando de la compañía Por ello es la que orienta y toma las decisiones más importantes sobre el destino de la empresa También establece las metas y objetivos en base a la visión que se proponga Además se encarga de la supervisión de todas las demás áreas integrales Área del capital humano El área integral donde se selecciona y capacita al talento humano de la empresa Su objetivo es que el personal esté lo suficientemente cualificado para encargarse de las tareas que le son asignadas Y apuesta a que los individuos que forman parte de las organizaciones Logren los objetivos de la empresa Y al mismo tiempo que sus metas personales se logren Entre sus funciones están Encargarse de que el personal esté bien clasificado de acuerdo a su formación, habilidades y destrezas Cuidar que todos los puestos que integran la organización estén cubiertos de la mejor forma posible Reclutar personal Este departamento debe ser capaz de atraer a los candidatos más aptos para ocupar un puesto determinado Administrar sueldos y salarios Área productiva o de operaciones Su función es llevar a cabo la transformación de los insumos hasta convertirla en productos o servicios terminados Sus funciones principales son Lograr una óptima transformación de los insumos a través de procesos eficientes y eficaces En cuanto al uso de la materia prima, la maquinaria, la tecnología, los métodos, la mano de obra Y otros recursos que se utilicen La adecuada localización de futuras plantas de producción Mediante el análisis apropiado de algunos criterios Por ejemplo, cercanía de los insumos Del mercado real y disponibilidad del recurso humano calificado Área de tecnologías de la información Es el área que gestiona todos los equipos y recursos necesarios para la administración Y operación de manera eficaz y eficiente la información de una empresa como una unidad organizacional Pero también puede encargarse de lo correspondiente a las comunicaciones El almacenamiento de datos, administración y desarrollo de aplicaciones y sistemas Sus principales funciones son Dar mantenimiento al hardware y software Utilizando por todos los miembros de la organización Ofrecer soporte técnico Área de marketing Aquí se formulan las estrategias para colocar los productos en el mercado Logrando la mayor cantidad de ventas posibles Entre sus funciones destacan La realización de estudios de mercado Evaluación sobre la satisfacción de clientes Segmentación de consumidores Tomar decisiones sobre los productos o servicios Tomar decisiones sobre el precio Área de ventas Estrategias para lograr la mayor cantidad de ventas Que contribuyen a incrementar la rentabilidad en la empresa Las funciones que se desarrollan en un departamento de ventas son Alcanzar los niveles de ventas de acuerdo a los objetivos establecidos al interior del departamento Elaborar de manera periódica diagnósticos sobre sus ventas Administración del equipo de ventas Es decir, los vendedores Área de compras Se encarga de hacer las distintas requisiciones o pedidos a sus proveedores Una vez establecida la fecha de entrega de los insumos El área realizará el seguimiento oportuno de las órdenes Para asegurarse que la entrega se cumpla en tiempo y forma Las funciones que se desarrollan en el área de compras son Establecer políticas de compra Evaluar a los proveedores La finalidad de esta actividad es conocer varios distribuidores de productos o prestadores de servicios Para así poder tener una comparación sobre precios, condiciones de pago, plazos de entrega, etc. Área de contabilidad y finanzas En ella se lleva el control de los recursos materiales o activos de la empresa Los ingresos y egresos Para la toma de decisiones que tratan de aumentar el patrimonio de los accionistas En la empresa por medio de la obtención de fondos y la correcta administración e inversión en recursos que generen ganancias económicas Su objetivo es obtener liquidez y rentabilidad Suelen encontrarse en la tesorería La contraloría Las cobranzas, entre otros Algunas de sus principales funciones son El presupuesto El presupuesto El manejo del dinero Pago de impuestos Es indispensable conocer las características del pago de impuestos para cumplir ordenadamente nuestra contribución Aprovechando la deductibilidad de los gastos que realizamos en nuestras actividades productivas Maximizar utilidades Este aspecto considera la forma en que invertimos el ahorro Es importante enfatizar su importancia Ya que manteniéndolo como objetivo será la línea de acción que nos llevará a conseguir nuestros objetivos en el menor tiempo posible Logística Se encarga de la planeación, organización y control de todas las actividades relacionadas con el traslado y almacenamiento de materiales y productos desde la adquisición hasta el consumo El Departamento de Logística contribuye a alcanzar los objetivos del Departamento de Producción, Finanzas, Mercadotecnia y Ventas Por lo tanto, la logística integra diversos elementos de lo que se conoce como la cadena de suministro Sus funciones principales son El aprovisionamiento Consiste en el conjunto de actividades que desarrollan las empresas para asegurar la disponibilidad de los bienes y servicios externos que les son dados para la realización de sus actividades Almacenaje Consiste en determinar el tipo de almacén que va a utilizar la empresa de acuerdo a sus necesidades Es decir, si será propio, rentado, de tamaño grande o mediano, etc. Amenazas y debilidades de las empresas Para conocer las amenazas y debilidades de la empresa, es importante conocer otros factores para la toma de decisiones Estos factores son las fortalezas y oportunidades que a través de la herramienta FODA nos permite poder analizar el entorno de la empresa Oportunidades Las oportunidades son aquellos factores estratégicos externos que la empresa podría usar para hacer crecer su negocio Una vez identificados, estos pueden ser aprovechados Una forma de llegar a ellas es hacerse preguntas como las siguientes ¿Qué circunstancias mejoran la situación de la empresa? ¿Qué tendencias del mercado pueden favorecernos? ¿Existe una conyuntura en la economía del país? ¿Qué cambios de la tecnología se están presentando en el mercado? Fortalezas Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian a la empresa Una forma de llegar a ellas es hacerse preguntas como las siguientes ¿Qué ventajas hay en la empresa? ¿Qué hace a la empresa diferente a cualquier otra? ¿Qué elementos facilitan obtener una venta? Debilidades Las debilidades son problemas internos que la empresa ya tiene y constituyen barreras para lograr la buena marcha de la empresa Una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia Pueden y deben eliminarse estas dificultades para que la empresa crezca Una forma de conocer estas debilidades es hacerse preguntas como las siguientes ¿Qué se puede evitar? ¿Qué se debería mejorar? ¿Qué desventajas hay en la empresa? Amenazas Las amenazas son situaciones negativas externas a la empresa que puedan afectar directamente o indirectamente a la misma Por lo que puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sostenerlas Los factores estratégicos externos que reducen el rendimiento del negocio son analizados en este aspecto del análisis Una forma de llegar a conocer las amenazas es preguntarse si existe alguna inflación en el mercado ¿Cuáles son los indicadores económicos? ¿Qué obstáculos se enfrentan a la empresa? ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Se tienen problemas de capital? ¿Puede alguna de estas amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? Por ejemplo, la empresa Amazon se basa en el análisis FODA para la toma de decisiones que mejoran su crecimiento El éxito de Amazon se basa en las notables fortalezas Las fortalezas más significativas de Amazon son Baja estructura de costos, la mayor selección de mercaderías y una gran cantidad de terceros vendedores Sinergia entre Marketplace, With Service y Prime Excelente atención al cliente Apalancamiento IT Y logística Las debilidades de Amazon representan retos que limitan su negocio de e-commerce Estas son las debilidades más significativas Negocio Fácilmente imitable Limitada penetración en el mercado en desarrollo Amazon genera la mayor parte de sus ingresos por ventas en países desarrollados como los Estados Unidos y Europa Cuando otras empresas se concilian, se concilidan en mercados en desarrollo, es más difícil para Amazon penetrar y competir en estos mercados Reducción de márgenes Además de operar con márgenes casi nulos, Amazon ofrece envíos gratuitos a sus clientes Poniéndose en peligro de perder sus márgenes y corriendo el riesgo de no poder optimizar sus costos debido a esta estrategia Hay una gran variedad de oportunidades disponibles para Amazon Estas son las oportunidades más significativas Penetración de mercados en desarrollo Abrir tiendas físicas fuera de Estados Unidos Productos de la marca Amazon Otra oportunidad se refiere a ofrecer más productos de su propia marca En lugar de prácticamente vender únicamente productos fabricados por socios comerciales Diversificación Diversificar su negocio a nuevas áreas puede ayudar a Amazon a lograr un mayor crecimiento En los mercados asiáticos la empresa podría crecer más rápido que en otras regiones Y necesita enfocarse en las necesidades de sus clientes en esos mercados Amazon enfrenta varias amenazas significativas para su negocio de retail online Estas son las amenazas más significativas Competencia agresiva de grandes cadenas, minoristas y tiendas locales Dumping La agresiva estrategia de precios de Amazon ha provocado que varios rivales demanden a la empresa Al considerar que compiten de manera desleal Presión de la competencia La presión competitiva está creciendo en contra de Amazon La cantidad de competidores en los mercados asiáticos creció Marcas locales como Alibaba A pesar de ser más pequeñas representan una amenaza formidable Imitación y barrera de entrada baja Amazon enfrenta el problema de la imitación Ya que su modelo de negocio es fácilmente imitable Si una empresa con suficiente capital llegara a materializar esta amenaza Podría reducir la porción de mercado de Amazon Recomendaciones basadas en el análisis FODA de Amazon La clave según este análisis es que Amazon debe enfocarse en la rentabilidad y no solo en los volúmenes Si desea seguir siendo competitiva en un mundo en el que los volúmenes y el liderazgo en el mercado ya no son lo único que agrega valor a las acciones Este análisis provee una guía que puede implementarse para afinar estrategias futuras En conclusión, las finanzas están íntimamente relacionadas con la información financiera Ya que ésta refleja los efectos de decisiones pasadas y presentes de la empresa A partir de ellas se pueden estimar las consecuencias de las decisiones futuras Por esto la importancia de analizar la adecuada administración de las finanzas corporativas en el entorno Radica en que el uso eficiente que se le debe dar a los recursos El cual tendrá un impacto significativo en la toma de decisiones Ya sean de tipo de inversión, operación y financiación Por lo cual el entorno a las finanzas corporativas es de suma importancia Para poder tomar estas decisiones de la mejor manera posible Y optimizar los recursos así incrementando su rentabilidad financiera ¡Suscríbete al canal! Gracias.